Es que realmente siempre hay que reservar un par de balas para el final porque imagínate, si tiras todas las balas de una, después te toman de sorpresa Pero bueno, ahora vamos a hacer un tema que creo que hace unos años atrás pensé, por ejemplo yo personalmente pensé que a lo mejor perdería la vigencia cuando vimos a un presidente negro ser elegido en los Estados Unidos y muy lejos de la realidad fue porque realmente sentimos que ha sido más una máscara que nada nos han pintado la alternativa y realmente no ha sido ninguna alternativa siguen estando los mismos poderes, las mismas malas decisiones las mismas imposiciones sobre el mundo especialmente en un país como Puerto Rico, que somos una colonia todavía sentimos bien de cerca esa contradicción entonces sí que nosotros somos regidos por sus leyes pero aún no podemos ni votar por el presidente entonces es absurdo y siguen pasando leyes estúpidas siguen pasándonos por el lado sin que nos demos cuenta y están cada vez controlando cada vez más el mundo así que nosotros insistimos en decirle al presidente de los Estados Unidos y a todo el poder detrás de él, ¿verdad? que no nos interesa un carajo su supuesta ayuda federal no nos interesa su riqueza no nos interesa porque nosotros somos mucho más ricos como islas y tenemos mucha mejor cultura como latinoamericanos que somos y tenemos mucha mejor cultura como latinoamericanos que somos así en la actitud perfecta donde tú está el sol y la lluvia refresca desde el alba hasta la puesta es un ambiente ideal pa' sudar todo mal y nace en tierra agradecida donde crece casi todo lo que le tiras y puedo decir que en la isla el que no tiene nada se puede alimentar aquí en tierra de poetas el que no la sabe se la inventa somos gente simple con herramientas no es de duda nuestra capacidad y no soporto la idea de que caigamos siempre con tu estrategia no más te vistes de benevolencia pero hoy no eres de edad quieres de acaparar y no voy más no me interesa tu supuesta ayuda federal no me interesa no es real tu guerra no 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 me interesa no es solo excusa pa' conquistar sin quedar mal no me interesa tu ideal de desarrollo no me interesa digo que soy isleño y ese no es mi rollo no me interesa tu riqueza no 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 me interesa no me interesa te vas en lujur y a materia nada cultural no me interesa no me interesa Negocios familiares se van a quiebrar todas Lo compramos en megatiendas que crecen de explotar Nativos en el Nepal, Malasia y en Mongolia Y en Taiwán que ya es la más notoria Se burlan de la mano de obra con espada que anda en raya Malo y mora, claro que no importa nada Si pasas lejos de casa, lejos de tu carro De lujo tu megaviso y de tu posición social Pero no voy más, no me interesa Tu cultura en comida rápida, no, no me interesa No es que hay, si no alimentan, no, no No, no me interesa Con ingredientes que no puedes ni pronunciar No me interesa Tu discurso, un absurdo No, no me interesa Aunque te ablandan los tuyos, no creo en ti No, no me interesa Ser así Dime un malo, un gusano No, no me interesa Ser como tú, viviendo, sino respeto conmigo Cultura no titubea loca Ni de ningún partido somos bandera Venimos a hablar la clara donde sea Es resistir o dar la nola para avisar y no Nada que ver no crean Mis sueños de revolución nos quedan Son 113 años de estrategia Pero quien nos guió, nos enseñó a soñar Y nada, nada, nada de ti me interesa No creo en ti, ni en tu intención Nada de ti me interesa Ni tu riqueza Ni tu guerra No me interesa Soñamos otro nivel